Hoy en día, en las ciudades nos enfrentamos a un problema cada vez más grave, la contaminación del aire. Todos somos responsables de la calidad del aire que respiramos y cada uno de nosotros puede hacer algo para mejorar las condiciones en las que vivimos. Las ciudades se han convertido en lugares cada vez más faltos de aire puro, donde las emisiones nocivas del transporte se unen a las emisiones de las salas de calderas de comunidades de propietarios, que aún utilizan combustibles contaminantes perjudiciales para la salud, como el gasóleo o el carbón. Pero existe una opción más beneficiosa para el medio ambiente y para nuestra salud, el gas natural. Porque es una energía eficiente, respetuosa con el entorno, su combustión es limpia y no contamina. Con el gas natural las emisiones de óxido de nitrógeno y de azufre son prácticamente nulas y no producen ni cenizas ni partículas sólidas, por lo que contribuye a mantener la calidad del aire urbano. Además, sus bajas emisiones de CO2 ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. En España, cada año más de 500 comunidades de propietarios optan por convertir a gas natural sus salas de calderas, contribuyendo así a la mejora de la calidad del aire que respiramos todos los ciudadanos. La transformación de una sala de calderas a gas natural es un proceso más sencillo de lo que se imagina, y en pocas semanas se puede disfrutar de los grandes beneficios que aporta. El gas natural es una energía limpia, competitiva y de suministro continuo, por lo que siempre está disponible sin necesidad de depósitos ni almacenaje. Además, la limpieza de la combustión del gas natural hace que el mantenimiento de estas salas sea más sencillo y económico que con otras energías. Las calderas de gas natural obtienen el máximo rendimiento de la energía, proporcionando a los hogares calefacción homogénea en toda la casa y agua caliente de forma rápida y sin interrupciones. Técnicos de una empresa instaladora colaboradora de gas natural harán un proyecto previo personalizado en función de las características de la sala de su comunidad y de las necesidades de los vecinos, asegurando que las obras se desarrollen de manera ágil y eficaz y garantizando el mantenimiento del servicio durante las mismas. El primer paso consiste en desmontar y retirar la instalación antigua, acondicionar los paramentos e inertizar o desmantelar el depósito del antiguo combustible. Durante todas las fases del proyecto, se tendrá presente el mantenimiento óptimo del servicio de agua caliente sanitaria para que no falte suministro en ningún momento. Seguidamente, se adapta el espacio para las nuevas instalaciones, convirtiendo la sala en un lugar limpio y con todas las condiciones de seguridad y calidad según la normativa vigente. Los técnicos colocan la nueva caldera y preparan la nueva instalación eléctrica y de ventilación. A continuación, realizan las pruebas reglamentarias y los ajustes en los sistemas de regulación y control que asegurarán el máximo rendimiento de los equipos y el confort óptimo para los usuarios. La sala de caldera se convierte en un espacio sin suciedad ni malos olores, ventilado y bien iluminado y con la tecnología más avanzada en términos de eficiencia energética y seguridad que garantizará el máximo confort y ahorro económico. A partir de este momento, cada vecino puede disfrutar de todas las ventajas del gas natural en el hogar. Con el gas natural, tu comunidad se beneficiará de una energía económica y además contribuirá a mejorar la calidad del aire que respiramos. Únete a la comunidad limpia. Gas natural distribución.